Hola, soy María Isabel López Rodríguez, profesora titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, y en esta sesión veremos un caso práctico de contrastación de hipótesis no paramétrica, concretamente un contraste de bondad y ajuste aplicando el método del H2. Para ello, el problema que plantemos es el siguiente. De una muestra de 250 hogares a los que se les ha preguntado acerca de su tamaño, pues tiendo ser este de dos miembros o menos, de tres miembros o bien de cuatro miembros o más, y además también se les ha sondeado acerca de la ubicación de su residencia habitual, considerando dos posibilidades, que residan en el litoral o en el interior, se ha obtenido la siguiente información y la información que nos proporcionan a través de una tabla de doble entrada. Considerando únicamente los hogares con residencia habitual en el litoral, contrastar con un nivel de significación del 5%, la hipótesis de que la proporción de ellos que está formada por dos miembros o menos es del 25%, la de los que tienen tres miembros es del 35% y el resto están compuestos por cuatro miembros o más. Antes de pasar a proponer, a resolver el ejercicio, hay que hacer hincapié en que nos dicen que consideramos únicamente los hogares con residencia habitual en el litoral, es decir, que para resolver el ejercicio tendremos en cuenta únicamente datos de estos 100 hogares, los que residen habitualmente en el litoral. Y la hipótesis que nos piden que contrastemos es que el porcentaje de hogares que está formado por dos o menos miembros miembros es del 25%, es decir, que p1 sería igual al 25%, que el porcentaje de ellos que tienen tres miembros es del 35% y que el resto está compuesto por cuatro o más miembros, es decir, que si ya tenemos 25% de los formados por dos o menos miembros, el 35% por 3, el resto será lo que le quede hasta llegar al 100%. En este caso serían 25 más 35, sumarían el 60% y hasta llegar al 100%, p sub 3 sería igual al 40%. Esta es la hipótesis que quieren que resolvamos o contrastemos y que tomemos una decisión acerca de su rechazo o no trabajando con un nivel de significación del 5%. Lo primero que tendremos que hacer será identificar qué tipo de contraste hemos de resolver. Deberemos tener en cuenta para ello que sobre los individuos de una única población, en este caso sobre los hogares, se ha observado una única característica, que es el tamaño del hogar, medido en función del número de miembros de éste. Esta sería la característica x, tamaño de los hogares, y se desea contrastar la hipótesis que anteriormente hemos expuesto, es decir, que el porcentaje de hogares que tienen dos miembros o menos, que tienen tres miembros o cuatro miembros o más, se reparte de la siguiente manera, el 25%, el 35% y el 40% respectivamente. Se trata, por tanto, de resolver un contraste de bondad de ajuste, es decir, de un contraste no paramétrico, para lo que se nos proporciona una muestra de tamaño 100, y al que aplicaremos el test del H2 para su resolución, que recordemos se basaba en comparar las frecuencias observadas con las frecuencias que teóricamente deberían de haberse dado si fuese cierto lo que dice la hipótesis nula. Con lo cual, el esquema que proponemos para su resolución es el siguiente. En primer lugar, calcularemos las frecuencias que teóricamente deberían de haberse dado si es cierto lo que dice la hipótesis nula. Estas frecuencias teóricas se obtienen multiplicando el tamaño de la muestra, que en este caso es 100, por la probabilidad de cada valor o modalidad de la característica, y es 100 porque recordemos que nos estamos limitando solamente a los hogares con residencia habitual en el litoral. Una vez obtenidas las frecuencias teóricas, observaremos si hay alguna más pequeña que 5 y en ese caso agruparemos. El tercer paso para la resolución del ejercicio propuesto es calcular los grados de libertad asociados a la variable que vamos a utilizar para resolverlo. Esos grados de libertad, que son m menos k menos 1, en el caso del contraste de 1 de ajuste, pueden valer 1 o ser distintos de 1. Si valiese 1, utilizaríamos la variable corregida propuesta por yate como una corrección de continuidad, y si no valiese 1, utilizaríamos la variable original. Una vez que supiéramos qué variable hemos de utilizar, si la variable original o la corregida propuesta por yate, en el cuarto paso lo que haremos será calcular el valor que toma la variable t, suponiendo que lo que dice la hipótesis nula es 100, por eso la denotamos por t0. En un quinto paso delimitaremos de dónde a dónde van la región de aceptación y la región de rechazo o región crítica. Para así poder tomar una decisión, pasar así al punto 6. Aplicaremos la decisión según la cual, si el valor que toma la variable, si t0 cayese dentro de la región de aceptación, dentro de r0, no rechazaríamos la hipótesis nula, y si t0 cayese dentro de la región de rechazo o región crítica, si cayese dentro de r1, sí que rechazaríamos la hipótesis nula. En el primer paso, como hemos indicado anteriormente, consistente en obtener las frecuencias teóricas, teniendo en cuenta que el tamaño de la muestra en este caso es 100, porque nos estamos ubicando únicamente en los hogares con residencia habitual en el litoral, en esta situación únicamente, recordemos que la hipótesis nula lo que decía era que el porcentaje de hogares con dos miembros o menos era del 25%, que el porcentaje de los que tenían tres miembros era del 35% y que el porcentaje de los que tenían cuatro miembros o más era del 40%. Eso quiere decir que el número de hogares de esos 100 que teóricamente deberían de estar en la situación 1, es decir, tener dos miembros o menos, los obtendríamos multiplicando n, que en este caso vale 100, por la probabilidad de que un hogar tenga dos miembros o menos, por 0,25. La frecuencia teórica que correspondería a los hogares que, residen en el litoral, tuviesen tres miembros, lo tendríamos multiplicando el tamaño de la muestra, que es 100, por la probabilidad de que eso ocurriera, por 0,35. Y la frecuencia teórica correspondiente a los hogares con cuatro miembros o más la obtenríamos multiplicando el tamaño de la muestra, que es 100, por la probabilidad de que eso ocurriera, es decir, por 0,4. De manera que, haciendo operaciones, las frecuencias teóricas obtenidas serían, respectivamente, 25 para el primer caso, 35 para el segundo y 40 para el tercer caso. Una vez que hemos obtenido las frecuencias teóricas, conviene recordar que en el contraste de bondad de ajuste lo que hacemos es utilizar una variable que compara las frecuencias observadas con las frecuencias teóricas. De manera que, cuando nosotros hacemos uso de este contraste, calculamos las frecuencias teóricas repartiendo los datos como teóricamente deberían de haberse dado. Y en ese reparto no podemos aportar ningún dato nuevo ni perder ningún dato de los que teníamos. Es decir, que si habíamos partido de un total de 100 hogares, tenemos que acabar teniendo 100 hogares, o lo que es igual, si sumamos las frecuencias teóricas, nos sigue teniendo que dar 100. En efecto, si sumamos 25 más 35 más 40, esa suma nos daría 100 hogares. Si observamos ninguna frecuencia teórica ha dado más pequeña que 5, todas superan esta cantidad y, por tanto, no es necesario agrupar en este caso. En el tercer paso, para la resolución del ejercicio, deberemos calcular los grados de libertad, que recordemos que eran igual a m menos k menos 1, donde m es el número de valores o modalidades distintos de la característica, en este caso sería 3, porque hemos considerado 3 posibles tamaños del hogar. k es el número de parámetros que hemos necesitado estimar para calcular las frecuencias teóricas aplicando para ella el método de máxima verosimilitud. Como no hemos tenido que estimar ningún parámetro, k en este caso valdría 0 y, por tanto, al obtener lo que vale para este ejercicio, m menos k menos 1, tendríamos que el valor obtenido sería 2, es decir, que los grados de libertad no son 1 y, por tanto, la variable que hemos de utilizar para su resolución es la variable original, no la propuesta por yates. Una vez que sabemos cuál de las dos variables hemos de usar, si la original o la corregida, pasamos a obtener su valor. Si observamos la expresión de esa variable, ya teniendo en cuenta a que es la suma de frecuencias observadas menos teóricas al cuadro dividida por las teóricas, lo que haremos será, para cada frecuencia observada, restarle su teórica correspondiente, la diferencia al cuadro dividida por la teórica. Eso nos lleva a tener tres sumandos, puesto que teníamos tres tamaños posibles del hogar. Primer sumando sería 20 menos 25 al cuadro dividido por 25 y así sucesivamente. De manera que, una vez he hecho los cálculos para cada una de esas tres operaciones y realizada la suma correspondiente, el valor que nos daría la variable sería, aproximadamente y redondeando, 4,21. Este sería el valor de la variable, suponiendo que lo que dice la hipótesis nula es cierto, es decir, el valor de t sub cero. En el quinto paso, obtendremos la región de aceptación y la región de rechazo. Recordemos para ello que la variable que estamos utilizando es esta de aquí, es decir, una variable donde se comparan las frecuencias observadas con las frecuencias teóricas, donde y varía desde 1 hasta 3, porque en este caso m, el número de modalidades consideradas para la variable x, eran 3. Si las frecuencias teóricas fueran prácticamente igual que las frecuencias observadas, es decir, lo que hemos observado es lo que teóricamente debería haberse dado o muy similar, eso nos debería llevar a no rechazar la hipótesis nula. En caso contrario, si eso no pasara, deberíamos de rechazar la hipótesis nula. Bueno, si las frecuencias observadas y las teóricas fuesen muy parecidas, t nos daría un valor en torno a cero. Eso hace que la región de aceptación vaya desde cero hasta cierto valor, es decir, es la zona que estamos indicando aquí, y que rechacemos para valores grandes de la variable. Nuestro problema, por tanto, entre comillas, en este punto es identificar cuánto vale el valor crítico que separa ambas regiones, valor al que denotaremos por chi cuadrado sub alfa porque es un valor de la chi2 que deja a su derecha probabilidad igual a alfa. En este caso, la chi2 tiene dos grados de libertad, tal y como hemos calculado en pasos anteriores, y el nivel de significación al que estamos trabajando es de 0,05. ¿Por qué? Pues porque recordemos que a la región de aceptación siempre le corresponde prioridad 1 menos alfa y a la región de rechazo siempre le corresponde prioridad alfa. De manera que tendremos que buscar las tablas del chi2, un valor de un chi2 con dos grados de libertad, que deja a su derecha probabilidad igual a 0,05, o lo que es equivalente, que deja a su izquierda probabilidad igual a 0,95. Para ello, si nos vamos a buscar las tablas del chi2, nos encontramos con que un valor del chi2 con dos grados de libertad, al que le corresponde función de distribución igual a 0,95, es el valor 5,991. Es decir, que el valor crítico que buscábamos es el chi2 sub alfa es igual a 5,991. Y, por tanto, tenemos ya completamente identificadas ambas regiones. La región de aceptación irá desde 0 hasta 5,991, y la región de rechazo irá desde 5,991 hasta más infinito. Si tenemos en cuenta que el valor obtenido para la variable ha sido 4,21, pues ya estamos en disposición de aplicar la regla de decisión, simplemente viendo ese valor dónde ha caído, si en R0 o en R1. Evidentemente, T0 pertenece a la región de aceptación. Es más pequeñito que 5,991 y, por tanto, la decisión que tomaremos será no rechazar la hipótesis propuesta, que los porcentajes de composición de los hogares eran los propuestos, trabajando con un nivel de significación del 5%. No rechazaremos que el porcentaje de hogares con dos miembros o menos es del 25%, que el porcentaje de hogares con tres miembros es del 35%, que el porcentaje de hogares con cuatro más miembros es del 40%. Trabajando, repetimos, insistimos con un nivel de significación del 5%. Hasta aquí la resolución del contraste de hipótesis no paramétrico. Esperemos que haya servido para crear muchas ideas. Muchas gracias.